Todos quienes estamos aquí tuvimos una inspiración y un sueño al ingresar. Ya sea porque queríamos mejorar nuestro perfil profesional, o porque teníamos deseos de superación, o porque teníamos grandes deseos de aprender algo nuevo o mejor, o tal vez porque alguien nos motivó a hacerlo. Sin embargo, el esfuerzo que hicimos para hacer realidad esta graduación fue muy importante. Implicó sacrificar tiempo con nuestra familia, con los amigos, una sobrecarga laboral fuerte, un apretón económico, y sobre todo dejar de lado muchas horas de sueño. Estar aquí representa un triunfo. Sí, somos ganadores, porque a pesar de las dificultades y de lo fuerte que fue abarcar tantos errores simultáneamente, estamos aquí para festejar que culminamos esta grandiosa etapa. No podemos dejar de dar gracias a nuestro ser superior por este privilegio en un país en donde la titulación de cuarto nivel está restringida a tan pocos. Y poder hacerlo en una universidad reconocida oficialmente por la legislación ecuatoriana y que cumple con los estándares de calidad a nivel internacional que todos pudimos comprobar. Cuando entré a esta maestría tenía muchos miedos, que luego comprobé eran los de muchos de mis compañeros. Retomar estudios después de tantos años, estudiar con una modalidad online, o sea, aprender solo, la universidad está en España, o sea, bastante lejos para reclamar algo. Y bueno, un montón de paradigmas. Pero debo decir a quien me escucha que sin duda termino esta maestría y empiezo otra. Pues qué maravilla poder estudiar desde donde estés. Fantástico poder recibir la clase mientras viajo en mi auto, a través de mi celular o en mi cama si así lo quiero. De lujo tener profesores internacionales contestando tus dudas en cada clase. Compañeros de diferentes países. Entonces, hemos tenido compañeros de diversas ciudades de España, México, Perú, Colombia, y otros que estaban en distintas ciudades de Europa, Asia y Oceanía. Que te ayudan a crecer con sus conceptos y formas de ver las cosas. Y además de todo esto, los tutores. Cómo dejar de reconocerlos. Que no te dejan caer o perder en las dificultades. Que están ahí para facilitarte todo y para recordarte que eres importante para la UNIR. Hoy no nos llevamos un cartón, ni un cúmulo de conocimientos técnicos. Nos llevamos mucho más. Conocimos nuevos compañeros, profesores que nos ayudaron a ver otras perspectivas y diferentes matices en un mismo concepto. Fortalecimos nuestra habilidad para trabajar de forma sinérgica. Y desarrollamos un espíritu competitivo basado en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y, sobre todo, la humildad. Sin embargo, debemos concientizar que al haber estudiado una maestría implica una gran responsabilidad y un gran desafío. Contribuir en el colectivo empresarial. Ser agentes de cambio en los diferentes entornos en los que nos desenvolvemos. Y vibrar con el desarrollo de cada humano que asumimos en una organización. Gracias. Gracias. Gracias.